Desde las primeras horas de este martes, miles de habitantes del sur de Sonora se preparaban para recibir la posible llegada del huracán Jimena a tierras sonorenses. Por la mañana, integrantes del Comité de Protección Civil en la entidad se reunían para analizar las medidas de prevención que se tomarían ante la inminente llegada del fenómeno natural. El alcalde de Navajoa, Javier Barrón Torres, pedía a la población que se mantuvieran en calma, pues el meteoro por el momento no representaba alguna alarma. Cerca de las cinco de la tarde se empezaron a sentir los primeros efectos de Jimena, con pequeñas lloviznas en la ciudad. Durante el día también se observó un movimiento en bancos, tiendas y gasolineras. Durante la segunda reunión de Protección Civil, se informó la posibilidad de habilitar cinco albergues en lugar de 32, como se había hecho el año pasado. La presa Adolfo Ruiz Cortines, por lo pronto, mantiene un colchón para almacenar 200 millones de metros cúbicos, lo cual no pone en riesgo la seguridad de la población del sur de la entidad. Fabián Pérez, Noticias Telemax.